¡El miedo se acabó! Dejaron los pudores en casa. Decenas de jóvenes llegaron hasta el centro de Lima para celebrar el Día de la Dignidad Lésbica, Trans, Gay y Bisexual en la Plaza de Arras. Sin embargo, sus intentos por ingresar resultaron inútiles. ¡No me dejan pasar! La policía acercó el perímetro de la plaza impidiendo el paso de los manifestantes. Desde muy temprano la plaza de armas contaba con un fuerte resguardo policial. Hasta los transeúntes fueron impedidos de ingresar. Solo este grupo de feligreses tuvo acceso a la plaza. A una cuadra de lugar la situación era distinta. Personas impedidas de ingresar a sus domicilios y centros de trabajo. La restricción también aplicaba para turistas y visitantes. Como turista te digo que me da igual, ¿sabes? Que si no vengo hoy, vengo mañana. Pero que si sé, por ejemplo, por qué se están manifestando, a lo mejor puedo estar a favor de ellos o no. No lo pueden hacer que en otros países. Nosotros somos peruanos y somos muy civilizados. Tenemos otra cultura. Pese a las restricciones homosexuales y lesbianas, trataron de ingresar por la catedral enfrentándose a la policía. El presidente del mall, Giovanni Romero, aseguró que las muestras de afectividad se dieron para concientizar a la población y terminar con la homofobia. Oscar y yo, cuando hemos crecido, hemos visto a muchas parejas de personas heterosexuales besándose en la calle y no por eso somos heterosexuales. Es más, nos hubiera gustado poder ver durante nuestra infancia y adolescencia a parejas de gays y de lesbianas besándose en las calles para que nos sintamos como los únicos en el mundo. Muchos vecinos criticaron dichas muestras de afecto. Algunos tuvieron fuertes intercambios de palabras. Ahorita quiero salir tranquilo y no lo puedo hacer porque están violentos. Un poquito más y se vienen encima mío. ¿Te parece bien eso? Es exagerado. Un hombre hetero no va en la calle y mira, yo soy hetero, yo soy hetero. Usted tiene que respetarme porque los hombres sienten la necesidad de decir mira, yo soy hombre, usted tiene que respetarme. Que cada quien quede con su convicción sexual. A pesar de los enfrentamientos y de sus intentos por llegar a la Plaza de Armas, este grupo de manifestantes permaneció en los alrededores pese a la incomodidad de los transeúntes.